Y en la avenida Cañá de Estrongues, un vehículo particular chocó contra un trufe del sindicato Eduardo Avaro. Afortunadamente, no se registraron heridas. El chofer de un trufe que llegaba del alto al barrio de San Pedro, sufrió una avería en su motorizado, cuando un vehículo particular lo impactó hasta rinconarlo hacia la acera. Esto ocurrió en la calle Capitán Castrillo, en la parte posterior del coliseo cerrado Julio Borelli. Yo estaba yendo y a venir con velocidad, me asustaba totalmente. ¿Estaba con pasajeros? No, suerte que estaba sin pasajeros. Y así me aleó. El auto de servicio público quedó dañado. Por suerte no transportaba pasajeros. Está muy dañado, ¿no? Sí, está totalmente dañado el ferrol de adelante. ¿Qué dice el conductor del otro vehículo? El conductor me echa la culpa. A mí nomás siente que tú estás dormido. Es que él está manejando como el coche es veloz aquel. Corrió más. Entonces, ahí es lo que me ha causado. Ambos conductores se culparon mutuamente. La dirección de tránsito de La Paz determinará quién realizó la maniobra indebida que derivó en una coliseo.